Hola, 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 qué tal, gusto saludarlos, bienvenidos al canal, nuevamente con el ejercicio de las ruedas de prensa, vamos a escuchar ahora al técnico ganador, Lionel Escaloni, un tipo marcando una era tremenda con la selección. Pero sí, es verdad que no deja de sorprender, el equipo no deja de sorprender, se repone a las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo tiempo creo que mejoramos y merecimos ganar y después siempre en la prórroga, en la larga el equipo siempre da un plus, entonces es gratificante verlos jugar y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan. Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender, jugadores una hora de pie fuera del estadio, fuera del estadio esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, así que... Con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia, no llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro. Fernando, si es Dispor Radio, a tu derecha, Leonel, acá, Dispor Radio de la Amarilla. Otra vez en la Argentina están festejando por este grupo en cada una de las plazas, en cada uno de los lugares y vos acá tenés la posibilidad de festejarlo con tu familia. A nivel personal, ¿qué significa para vos tener la posibilidad de tener a tu familia aquí y de festejarlo? Y una reflexión sobre Ángel Di María, hoy se termina su ciclo de la selección, dijiste que lo disfrutemos, el tiempo que había que disfrutarlo, bueno, ese tiempo ya terminó, ¿cuál es tu reflexión sobre él? Gracias. Bueno, primero, muy contento porque la gente está feliz, tiene un rato de felicidad y para eso jugamos o para eso juegan los jugadores, para eso estamos los que dirigimos a la selección, para que la gente se identifique con el equipo. Y tener acá a mi familia, bueno, es lo máximo, está en el doble de contentos porque también salió campeón España, o sea que estamos con una alegría doble y ha sido un domingo especial, así que contento. Y lo de Ángel, yo creo que ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores, porque además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido donde el equipo estaba ahí, que las piernas no daban, él empezó a correr como si tuviera 25 años. Y bueno, eso se lo da la jerarquía que él tiene, porque tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas y bueno, poco a agregar, es leyenda y se fue, no hay manera de convencerlo, yo le dije que vamos a intentar que al menos venga con nosotros una vez para que se despida con su público, que lo merece. Y es una película, como terminó la historia para él, una película y creo que ni en su mejor sueño podía haberlo pensado, así que lo merece, sinceramente. Sí, Lionel, felicitaciones. Bueno, ahora sí está justificado preguntarte por España, después de todas las veces que te he preguntado, comentarnos un poco qué esperas de esa finalísima, sé que ahora estás para disfrutar de este título, pero será emocionante para ti enfrentarte... Se va a jugar, pero... ¿Pero? Se va a jugar, pero... Esperemos que sí, no se sabe dónde, pero esperemos que sí. Y será emocionante enfrentarte a tu profesor, ¿no? A Luis de la Fuente o uno de ellos. Coméntanos un poco eso. Y una curiosidad solo, sé que no te gusta hablar de ti mismo, pero te lo pregunté después de la final del Mundial, me dijiste que no, que todavía no. Te lo pregunto de nuevo. ¿Te sientes ya con derecho de estar en la misma mesa que Carlos Salvador Bilardo y que César López Menotti, que paz descanse? Muchas gracias. Qué preguntas tan bravas. Bueno, primero estoy parte, como dije, parte de mi familia es española y estoy contento porque aparte yo con el país tengo un arraigo especial, vivo ahí y encima conozco al entrenador, así que estoy contento por el triunfo. Y si se llegara a jugar la finalísima, bueno, ahí tendemos un problema porque la familia estará dividida, pero será un partido muy bonito y entre dos selecciones que ahora mismo creo que están, bueno, en un gran momento que están marcando una manera de jugar diferente creo a las demás y será lindo si es que se juega a enfrentarlos. ¿Y la otra cuál era? Lo de Bilardo y... Uy, ya me la hiciste la otra vez. Es que no pienso en eso, Juan. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo que lo que hay que valorar es todo lo que hicieron ellos por la selección, fueron los primeros y los que abrieron la puerta para que todos tengamos este amor. No, y de verdad que no me interesa, yo estoy contento, de verdad que no lo hubiera pensado nunca poder llegar a donde estamos ahora y con eso me vale, ya sabes que no soy fanático de la estadística y no me interesa, pero lo mejor es que están todo el mundo contento y eso es lo más lindo. Nadie, yo creo que nadie pues, ni Mourinho se iba a atrever después de ganar a decir sí, ya me puedo sentar a la mesa con Bilardo y no, ni riesgo se mete uno en esas. Acá, Marcelo Lamberti de Cadena 3. Eso que lo diga la gente, eso que lo diga la prensa, que lo digan otros jugadores, otros técnicos, pero uno mismo ponerse a decir esas cosas... ¿Hasta dónde vi campeón de América, campeón del mundo y por ahí los que tenemos la suerte te conocimos, no? Es decir, cuesta creer verte todo lo que has conseguido. No lo pensaba, no, me veía arriba de un tractor. Y estaba más cerca de la cosechadora. Estaba dejado de jugar arriba de John Deere y se terminó. Por eso te sorprende. Pero bueno, ¿terminaste la pregunta? Sí, no, dale. ¿Hasta cuándo? No sé. A ver, siempre digo lo mismo y creo que no es que tiene que tener un final. Se sigue y si se gana bien y si no se gana, se sigue también. No, por poner un ejemplo, hoy Colombia creo que ha hecho un partido y eso se lo dije a sus jugadores y se lo dije al entrenador, creo que es el camino a seguir. Y no porque no se gane, se tiene que tirar todo. Entonces, nosotros ganamos y si no hubiéramos ganado, hubiéramos... Aquí, cuando se pierde, no sirve nada. Hay que acabar con todos, hay que quemarse, hay que cortar cabezas, hay que echar a todo el mundo. El que era bueno se vuelve malo. Estamos muy acostumbrados a eso. Desafortunadamente, también tiene que ver con el mensaje que se envía desde la prensa, desde el periodismo. ¿Por qué es la manera de utilizar palabras como mediocre, pechifríos? Cuando a veces no tienen el argumento algunos para explicar lo que pasa de una vez. Mediocre, pechifríos, se le congeló el pecho, falta de jerarquía. Una cantidad de cosas que a veces ni siquiera pueden entender algunos. De afrontar, en algún momento se va a cortar, pero lo lindo de este deporte y de la vida en general es volver a levantarse y volver a construir algo que si se perdió sería bueno volverlo a hacer. Esa es la meta. Hoy estamos bien y disfrutamos del presente, pero si algún día se tuerce... A Yondir. A Yondir. Bueno, está mi hermano en Yondir. Se ha dos y más metido en el fútbol. Leonel, aquí atrás. Yacín Quesada. No te veo. Aquí estoy, aquí estoy. Para Radio Colombia de Costa Rica. Estamos en vivo, gracias. Leonel, con todo lo que explicaste previo al partido y todo lo que ha sucedido, tantas emociones, es el estado mental lo más fuerte que tiene esta selección, que lo gana todo y que pese a las adversidades logra seguir obteniendo títulos. Y lo otro es, a dos años del inicio de la Copa del Mundo que se va a jugar aquí, ¿qué conclusiones sacas con respecto a lo que hay que mejorar con todas estas cosas que se han variado, incluso un poco desnaturalizado, algunos elementos que ya tenemos todos claros futbolísticamente? Sobre todo tomando en cuenta que en dos años estamos aquí otra vez jugando Mundial. Bueno, creo que sí, la mentalidad es un factor importante, pero si no juegas bien, no ganás. Y yo creo que la selección, más allá de que fue un partido bravo, difícil, trabajado, por momentos jugó bien, tuvo situaciones de gol. Y que también pudo haber perdido, o sea, es que esto se define en unas cositas y entonces el discurso se voltearía, el proceso de uno se voltearía para el otro, estaríamos hablando pues obviamente de cosas muy diferentes, en Argentina por ejemplo hablarían ciclo cumplido, ya no les alcanza, gracias a este, a este y a este. En Colombia pues imagines el discurso, es que esto cambia tanto en una sola accioncita. Mira la Eurocopa, la Eurocopa tuvo una acción de último minuto donde Inglaterra pudo haber marcado gol y lo podían haber llevado al alargue o a los penales, en fin, y no pasó. Entonces el campeón es España, otra vez Inglaterra con toda la duda y todo lo que genera de que no puede ganar. Y si no juegas bien, hay maneras y maneras. Podés juntar 50 pases y hacer gol, o juntar 5 y hacer gol, o presionar, y eso es jugar bien también. Yo creo que hoy el equipo en cada momento supo qué hacer, aun cuando Colombia no nos apretó. Y creo que al final, bueno, lo de la mentalidad es importante, pero siempre decimos que también hay que jugar. Y lo de la experiencia de que va a estar en Mundial, imagino que para empezar las canchas van a ser reglamentarias, más grandes. Eso es lo que entiendo, porque en las que jugamos la mayoría, no sé si recuerdo si alguna tenía las dimensiones de una cancha. O sea, a ver, hay dimensiones mínimas y máximas, pero normalmente en una cancha de un nivel de este tipo tiene unas dimensiones bastante más grandes que estas. Dos metros de cada lado es bastante. Y entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol, de béisbol, perdón, fútbol americano. Eso es lo que entiendo. Increíble, o sea, estas cosas parecen increíbles. O sea, que usted tenga un olvido en su casa, que a usted se le olvide hacer un pago, que se le pase la fecha de pagar algo, no sé, el arriendo, el celular, algo. Que se le pase a usted. Pero la organización de un torneo de estos, de esos errores, es que... Y es porque se van a jugar en otra sede. No tengo mucha información, sé la sede, pero me imagino que va a ser diferente, porque así tendría que ser. Eso es lo que todos esperamos y, bueno, lo importante es que nos sobrepusimos a todos estos inconvenientes. Acá, Alejandra Martínez para la televisión pública. Lionel, primero quería felicitarte, por supuesto, por este bicampeonato. Después te quería consultar si al principio del partido se habían sorprendido un poco por el planteo de Colombia o si se dio el trámite del partido como de alguna manera lo habían imaginado. Muchas gracias. Bueno, al final siempre decimos que el fútbol es un juego de ajedrez a veces. Porque pensás una cosa, te la mueven y después nosotros movimos. Pasamos a Di María a la izquierda, creo que también nos sorprendimos a ellos. Y bueno, ellos después pusieron a Luis Díaz a la derecha y continuamente vas intentando sorprender y también defender o que no te hagan daño. Pero es una buena selección, faltaría que no nos pueda hacer daño Colombia. Pero creo que el equipo estuvo bien. Lionel, Gianluca Dazzo para Vía Libre Reconquista. Me quedó muy desactualizada la pregunta de ayer del legado imborrable de tu selección argentina, ¿no? Qué desactualizada que quedó. Y una cosita quería decirte, estás con la camiseta hermosa esa del Mundial 2006. Con esa misma camiseta, Lionel Messi hizo su primer gol en una Copa del Mundo contra Servi Montenegro. Bueno, ¿qué significa Messi en tu vida? Y felicitaciones, campeón. Bueno, gracias. Gracias por la felicitación. Sí, esta camiseta me la regaló el mismo chico que me regaló la de Malasia 97. O sea que sabe que tiene colección de camisetas mías. Así que le agradecí. Y bueno, ¿qué significa Lionel? A ver, no me gusta hablar solo de él porque al final yo a todos los que han venido hoy, incluso a los que no han venido, tipo llámese Paulo Dybala que para mí ha sido un tipo recontra especial y no haberlo traído me parte el corazón. Propio por pensar en el bien del equipo. Y si hablo solo de Leo, en este caso me estaría equivocando porque los queremos a todos de una manera especial. Y se me viene a la mente Paulo como otros chicos que no han estado. Y cuando hemos tomado la decisión de no traerlos o que no vengan, es lo peor que nos puede pasar. Porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos. Nosotros en el cuerpo técnico, problema no sé si bueno o mal, pero es un problema y nos afecta todo más. Así que tanto Leo como los otros chicos, para nosotros, para nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la alegría, la cara en estos últimos años. Entonces, ¿cómo no acordarse dentro de 10 años? Que siempre se lo decimos, dentro de 10 años nos vamos a juntar, los campeones del mundo, los campeones de Copa, y vamos como un asado y nos vamos a acordar de estos momentos. Y es lo que toca. Buenas noches, Augusto Raquijar de FM del Viento y Canal 12 de Chubut. Felicitaciones. Mucho se habla y mucho se va a hablar acerca del cambio triple, porque fueron justamente los tres que intervinieron en la jugada del gol. Paredes, Lochelso y Lautaro. Esa es muy brava porque los tres que entraron de Argentina participaron en el gol y participaron también los que entraron en Colombia. Entonces, es una pérdida de Carrascal, después es una mala salida de Juanfer, después una conducción excesiva de Castaño. Aparte, ¿qué pensaron? Ese es el fútbol. El fútbol es tan complejo, a veces tan difícil de explicar y entender. Con el cuerpo técnico, previamente a eso, y bueno, cómo lo tomaron. Y después, hoy sí, preguntarte cuál es el balance que haces como equipo de la Copa, en donde fue distinto, los delanteros son los que marcaron, en defensa prácticamente no les han metido goles, salvo uno solo. Y después la paciencia para esperar el momento crucial de poder cerrar los partidos. Muchas gracias. Bueno, los cambios fueron pensados porque creíamos que el equipo iba a mejorar, porque físicamente no es que estábamos mal, porque al contrario, Enzo creo que estaba bien. Alexis tenía amarilla en ese caso y Juli, ya sabemos que no para de correr. Pero sí pensamos que íbamos a dar un punto más y que el autor iba a tener una y la iba a meter. Eso dijimos en el banco. Y en la jugada quedaron tipos muy frescos, los que acabaron de entrar, atacando a tipos desgastados. Entonces sale a quebrar Davinson y queda jugado, después trata de llegar, cuesta y no alcanza, y pues mano a mano Lautaro es un tipo con demasiada claridad para definir. Porque también otros comentando que era gol de Camilo Vargas, esas pelotas que vienen a la cabeza, es muy difícil. Y tan cerquita y con tanta potencia, terminan espantando al arquero en un acto reflejo, además porque viene también saliendo. Si va a tener una y la vamos a meter, y Lochelso tiene último pase, tiene trabajo en equipo, es un jugador bastante que a nosotros siempre nos ha gustado. De Leandro poco que hablar, porque siempre ha estado con nosotros y ha sido titular y ha entrado y ha salido. Pero buscamos que el equipo tenga una marcha más. Y de hecho creo que la tuvo, Leandro recuperó un par de pelotas, y Lautaro no dejó de trabajar y merecido el gol, porque ha sufrido que yo lo saque del equipo cuando realmente había sido el goleador. Es lo que tiene, no estará contento conmigo, seguramente y con razón, porque quiere jugar, pero es lo que toca. Nosotros, equivocado o no, pensamos que el equipo tenía que jugar así, pero fíjate que nos dio el triunfo y eternamente agradecido. Sí, se le dio. ¿Qué tal, Leonel? Muy buenas noches. Mariró Varela para equipo 10 de Salta. Felicitaciones. Te quería consultar si te vas también con la tranquilidad, más allá del logro conseguido, de que la vara sigue estando muy alta, porque más allá de todo, de todo lo conseguido, justamente también está el invicto de Colombia, que hoy se quebró. Gracias. No sé si cuenta que en el alargue. Técnicamente no cuenta, pues, el invicto sigue, porque el partido dura hasta los 90, pues, los dos tiempos. Ya después es definir el partido, con lanzamientos desde el punto penal o con los tiempos extras. Entonces, para la estadística que se lleva, no contaría como que derrotaron a Colombia el invicto. Ahí está en lo cierto Scaloni. No tengo ni idea, pero la estadística, ya saben que no soy, están para romperse, y algún día a nosotros nos pasó una rabia, pero no es importante. Lo que sí es verdad que Colombia es una selección de Néstor Lorenzo, está haciendo un gran trabajo y tienen que seguir por ese camino, no hay duda, no hay duda. Y lo de la vara alta, bueno, la selección argentina la tiene desde que yo tengo uso de razón, la vara alta. Empatar con la selección argentina, hay que ver cómo empatás, para ver cómo fue la situación. Eso es lo que nos han transmitido siempre. Entonces, creemos que no va a cambiar, por ser campeón, por lo que sea. El que viene a la selección sabe lo que se va a encontrar. Ha sido históricamente así, seguirá siendo así, esté quien esté. ¿Qué tal, Lionel? Felicitaciones primero. Juan Cruz, que es genial para Sabla Deportes. ¿Qué es lo que se aprende en esta victoria? Yo sé que a veces por ahí es más difícil verlo cuando uno gana, pero ¿cuál es el aprendizaje que sacan ustedes como cuerpo técnico, como equipo? ¿Y cómo van a encargar lo que viene? Dejame disfrutar un poco, ya me estás pensando en lo que viene. Claro, no dejan de respirar. ¿El aprendizaje como cuerpo técnico? No sé si aprendizaje, pero sí la confirmación, la afirmación de que el equipo no te deja de sorprender. En un momento donde parecía que Colombia nos dominaba, pasamos a dominar nosotros. En un momento que ellos físicamente podían estar un punto por encima, resulta que nosotros estábamos un punto por encima de ellos, todo con actitud, con ganas de querer ganar. Creo que eso no es que nos sorprenda, pero sí que cuando ve eso es decir, la pucha, lo tenemos, lo tenemos. Entonces seguís confiando cada vez más en eso. Tiene una situación compleja, Scaloni, es renovar la selección. ¿Dónde tocar? Por ejemplo, ya forzado lo de Di María, se va. Por ahí hay otros jugadores que están haciendo fila, Garnaccio y varios de los muchachos que están en Europa. Pero ese es un desafío que tiene, renovar esa defensa. Hay jugadores que están en una edad no tan alta, 27, 28 años en selección, todavía les da. Pero va a tener que renovar, porque cada vez le alcanza más apretado, más apretado y cada vez más apretado y más apurado. Y hace falta. El ejemplo que ahora tenemos en la Eurocopa de España con dos pelados de 16, 17 años. Y se arriesgan a tirarlos a una Euro y obviamente los pelados responden, pues, también. Entonces, mire que no hay un solo camino. Esto tiene un montón de caminos con viejos, con jóvenes, con medianos, con jugadores locales, con jugadores de afuera. Esto tiene un montón de caminos. Lo que pasa es que lo que dice Scaloni, bueno, hay que seguir pensando en, y uno tiene la confianza en, porque el equipo te muestra cosas y da respuestas. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer como técnico para ajustar y para que esto pueda ser sostenible en el tiempo? Que no sea una victoria espontánea, que es tan común, esas victorias espontáneas, y tan difícil de sostener, por ejemplo, este tipo de eras, que se habla de la era Scaloni ya. Un poco la confirmación. Y que sus compañeros, los que están afuera, vean eso, contagia al final. Este es un deporte de equipo y ver cómo tus compañeros se brindan, el que está afuera tiene que hacer lo mismo. Lionel, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel Urueña, de América Tucumán. Y más deportes, felicitaciones por este nuevo título. Y después del partido que se le ganó a Brasil en el Maracaná, justamente hacía referencia a la vara, que estaba muy alta, y se armó mucho revuelo con esa respuesta. Cargaste energía, ahora la vara está súper alta. ¿Cómo vas a ir? Quiero que tire otra bomba, como la tiré, casi me fenestran esa vez. Pero era lo que sentía. Y ahora justamente, ¿qué sentís? Yo la pasé mal el año pasado. ¿Ustedes creen que yo lo dije por...? Y no la pasé bien. Esa es la realidad. No estaba en condiciones de... Y como había un impas, había unos meses, lo que pasa es que después están todas las conjeturas, todo lo que piensan que hay cosas atrás, pero de mi parte no va a haber nunca cosas atrás. El día que tenga un problema, lo digo, y ya está. Pero yo en ese momento lo sentía. No la había pasado bien. Habían sido meses difíciles. Yo escuchaba a Taliafico hace seis meses o así, que dijo que había entrado en una situación difícil, porque había ganado, porque sentía... Y bueno, yo no estaba bien. Era la realidad. No estaba bien y no podía no ser sincero con los que me dieron tanto. Pero de ahí a decir todo lo que se dijo, bueno, es algo que yo no puedo evitar. Pero hoy estoy bien. Recuperé todo eso que no tenía y esperemos seguir en esta senda. Al final, siempre digo, este lugar, ahora mi esposa me decía, esto es una locura, te demanda un montón de energía. Y sí que demanda mucha energía. En un club será sábado y miércoles y sábado y miércoles, pero esto, la selección argentina te demanda mucho. Entonces, el día que viene a ustedes... El fútbol te demanda un montón de energía que la gente no se imagina. El hincha normalmente se enfoca en su club, pues, raticos del día, raticos de la semana y con mucha euforia, con mucha entrega. Es normal, son los roles. Pero el que está dentro, entrenando, jugando, dirigiendo, contratando... Eso es demasiado desgastante. A ver, me parece que con mucha gloria y mucha plata en el fútbol profesional, de ahí para abajo, nos la bancamos como podemos, pues. Es importante ser sincero. Vale la pena con otra copa. ¿Otra copa más? Bueno, falta todavía. Falta, falta. Federico Helic, de Radio Mítica Córdoba. Leónel, justamente te pregunto por Messi, por su situación, por la lesión, por la salida, que la gente lo aplaudía, su llanto. ¿Cómo manejaron psicológicamente? Porque Messi nunca quiere salir y le tocó, por la fuerza, dejar ese lugar. Porque desde la jugada, mucho antes ya venía mal del tobillo. Se dobló el tobillo solo hacia adentro. Eso también tiene que ver con el tema de canchas. Se le hundió el pie. Puede ser que ahí haya una unión entre los dos rollos de césped y ahí se metió Lionel. No sé. Pero se aguantó un rato largo con ese tobillo así. Y una reflexión por Lautaro, que en Catar no tuvo afinar la pólvora. Y goleador ahora, Argentina campeón de América. Y también saldando una vieja herida, ¿no? A 30 años de que al Diego le cortaron las piernas en este país, en Estados Unidos. Saldándolo mejor. Eso que también nos dejaba Maradona. Como somos melancólicos nosotros, golemos. Bueno, a ver, Leo tiene algo que yo creo que todo el mundo tendría que tener. Es el mejor futbolista de la historia y no quiere salir y tiene el tobillo así y quiere seguir jugando. Yo prefiero esos jugadores. No prefiero el jugador que a la primera de cambio sale. Prefiero eso. Y sus compañeros ven eso, que el tipo con 30 y pico años quiere seguir estando y quiere seguir aportando porque no es que él quiera jugar porque es egoísta. Quiere jugar porque quiere ganar con sus compañeros y siente que deja de lado a sus compañeros. Esa es la clave de todo. Él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros porque sabe que es un montón para sus compañeros aún estando en esas condiciones. Y yo lo sé mejor que nadie. Ahora, cuando sale, el que entra o el equipo se multiplica porque ya no está el capitán y jugamos y no multiplicamos y jugamos a lo mejor de otra manera porque no está él. Pero es la realidad. Tendría que todo el mundo tomar el ejemplo y no decir que cuando no quiere salir... No, no, no quiere salir porque no quiere abandonar a sus compañeros. Esa es la realidad. Se siente mal. Nació para estar adentro de una cancha de fútbol. Y Lautaro... Yo le tengo un aprecio especial porque ha sido el 9 mío de siempre y ahora, bueno, la realidad es que no ha jugado cuando tocó la final. Pero él me demostró que es un goleador nato y que está... Y lo más importante es que si no está contento porque es lógico que no esté contento porque no jugó, él entró y dio todo para el equipo. Deja de lado cualquier cosa. Y eso es algo único. Es algo que no tiene precio. Empieza a tuitear o a poner estados en Instagram o en redes porque no lo convocan o porque no juega, porque no se la bancó. No me toca, no me toca. Bueno, cuando me toque con toda y le tocó. Para mí es una tremenda revancha también de Lautaro porque nadie habla de Lautaro. Es uno de los relegaditos de la selección. Sin precio. Mucho más, por supuesto, de Julián. Puede entrar torcido, puede entrar enojado y el equipo necesita otra cosa. Él entró y le dio un aire diferente al equipo y eso es creo que lo más importante. Y en Qatar a nosotros nos dio un montón Lautaro. Nos dio un montón. Es que nos quedamos solo con si hace gol o no. Nos dio un montón. Aguantó todas las pelotas cuando le tocó entrar hizo el gol con Holanda. Al final valoramos muchas otras cosas que a lo mejor otros no ven. Leónel, Elio Rossi de Radio Madre de Plaza de Mayo y Freelance Argentina. Gracias totales, fiera. Gracias totales en primer lugar. En segundo lugar quiero profundizar un poquito con eso de la duda de hace un tiempo. Porque para preguntarte concretamente esto ¿Aquella duda con relación a seguir estaba relacionada finalmente con si el equipo y vos tenían la suficiente motivación y la llama encendida? Queda demostrado esta noche que largamente sí si es que había una duda por lo menos para afuera en el tono de esas conjeturas que hablas. ¿Estás para decir que te vas a ir de la selección dentro de 15 años? No. Por lo pronto tengo dos años más. Había que decirle al presidente que me firme 15 años más y yo firmo después. El problema después es que los contactos hay que respetarlos. Es el problema. 15 años y me quedo 15 años. Me quieren echar el primero imagínate te quedan 14 colgados. Y ganando porque el primer año empezás a perder a perder a perder y se les olvida que fue campeón. Estoy bien estoy bien y nunca se sabe. Lo que está claro es que para estar donde estoy yo ahora que agradezco a un montón de gente haberme dado la oportunidad hay que estar con todas las pilas porque no permite no estar con todas las pilas y en ese momento no estaba bien. Y así se lo hizo sentir a todo el mundo que está cercano a mí y a jugadores dirigentes y mi familia en el primero. Aguarde y continuar después de ganar queda la vara muy alta y a ver lo que pasa es que está muy asociado el irse cuando se pierde y quedarse también cuando se gana es difícil porque la vara quedó muy alta y te van a medir en base a esos resultados. Por ejemplo Zidane no quiso seguir y no ha querido volver a dirigir porque la vara quedó altísima y usted lo ve por allá corriendo carros yendo a otros torneos y a otros deportes pero el tipo no ha querido dirigir y le han ofrecido selecciones, clubes, etc. Guardiola hubo un momento en el que en el Barcelona dijo no venga yo ya me voy yo ya aquí ya estoy descargado ya no sé qué más entregar y se fue. y sí que era más una decisión mía que sabiendo que venían cosas difíciles y esas cosas difíciles que venían bueno ameritaban que esté bien no es que no jugábamos hasta dentro de dos años porque entonces sí bueno me tomaba el tiempo pero no podía tomar un tiempo para estar tranquilo entonces bueno eso fue fue lo que hice ya veremos que quede para el futuro pero ahora estoy acá ahí estoy bien ¿qué tal Leonel? Darío Dykes para Vigin Sports felicitarte gracias y felicitarte por el bicampeonato de América por lograr la decimosexta Copa América afuera me encontré con gente de Vigant y de Firmat dos pueblos vecinos al tuyo alguna breve reflexión algo que le puedas hablar a los argentinos una nueva alegría una nueva felicidad a 50 millones de argentinos y como pregunta ¿qué podrían aprender los argentinos de este grupo de tu cuerpo técnico de este grupo de chicos de la ambición de seguir ganando lo bien que hacen las cosas lo bien que todo se les ha dado ¿qué podría aprender el pueblo argentino de esta gran selección? gracias bueno el mensaje para los argentinos que disfruten del momento es lo que toca ahora y que los momentos de dificultad como hacen siempre apoyen al equipo apoyen a la selección porque esto no será siempre así y necesitamos que en los momentos de dificultad cuando haya un cambio generacional cuando haya o un bache de juego lo que sea necesitamos que ellos nos apoyen como nos están apoyando ahora y así que que disfruten ¿qué puede tomar la gente de nosotros? no sé las ganas por querer estar no hay mucho más las ganas de querer de jugar por la camiseta de jugar por el amigo de al lado al final es un deporte de equipo y cuanto mejor te lleves con el de al lado mejor va a ir y nosotros somos unos convencidos de eso entonces es el fiel reflejo de que de que juntos somos mejores y es la realidad esperemos que ellos se sientan identificados con esto profesor Descaloni muchas felicitaciones mi nombre es Santiago Valencia productor del programa zona de fútbol de Radio MTC de acá de Estados Unidos la pregunta bueno este ya es su cuarto título con la gestión argentina ya es una respuesta contundente para todos aquellos que no creen en usted independientemente a eso ¿qué representa para usted en especial este campeonato de América? bueno podría esa la pregunta no es mala la pregunta es buena porque hubo en este inicio en el inicio de la era Scaloni que no ganó muchos pues lo veían como un desconocido un tipo de afuera un tipo que se cayó en una bicicleta en España que ni siquiera vive aquí que no tiene charreteras para dirigir a la selección en fin a Scaloni también le dieron sabroso y hoy más de uno debe estar calladito escondidito de esas palabras que dijo y también eso se le ha valorado mucho a Scaloni que no salió a cobrar en ningún momento el tipo es así muy aplomado muy aplacado no revanchero revanchismo incluso en otras partes se ha dicho también que no parece argentino porque pues no no tiene el comuna grande que suelen tener o el salir a cobrar o que la sigan chupando como en algún momento dijo Diego no el tipo es muy bajo perfil muy tranqui que representa la verdad que lo mismo que que el primero el primero fue especial fue muy lindo y este bueno a ver ganar siempre siempre es lindo pero no en la cabeza no estaba el bicampeonato estaba ganar otra copa como cuando toques jugar otra siempre estás pensando en ganar y no no juntar títulos la realidad es que nosotros jugamos este para ganar y bueno en este caso ganamos dos seguidas cosa que no sé si ha pasado alguna vez en Argentina pero bueno contentos gracias buenas noches termina rueda de prensa rueda de prensa de Lionel Scaloni muy reflexivo y poco eufórico para un tipo que se acaba de ganar un título pero es que así es él así es él y así ha sido en todo el ciclo si se le vio muy eufórico y muy emotivo durante el partido reclamando alegando claro eso hace parte de la competitividad y el momento que estás viviendo del partido pero mírelo después este tipo esta puede ser una rueda de prensa después de cualquier partido después de cualquier partido nada los quiero leer a ustedes en los comentarios recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie si quiere que interactuemos en vivo conéctese a los directos normalmente a las 10 de la noche en la agenda nocturna ahí interactuamos en vivo y fuera de eso estamos jugando el bingo el bingo de la taifa además tenemos polla y vamos a tener algunos premios por ahí los espero también cuando pueda y vamos a tener